Música 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 Aquí debe estar la cinta Aquí está el comienzo Y... ¿Aca se entra para el gran ruado? Sí Son menos de 10 o 11 metros Que son de fin y plano Y después de ahí hasta el palo Usted tiene 25 ¿Y tu sabes cual lado es mío y cual lado es de Carlos? Sí, el primer lado es el de él Ah ok Y después está lo suyo El mío está más así Sí, más para acá Pero no hay ninguna problema Yo aquí frente a la entrada de un comienzo Yo aquí frente a la entrada de un comienzo Una pica que tiene ninguna problema de cosilazo Pero por ejemplo, estaba un cruce Aquí mismo yo ponía el... ¿Aca? ¿Por acá? Sí Y dijiste que no está teniendo aquí Un saludo Está muy lindo, sí Sí se ve bien Y el terreno sube es mejor Es más alto Es más alto que... Mi tierra tiene parmeras Como la tierra caliente El sed... Mi tierra... Y es el hogar Mi tierra ¡Gracias!